Ella me regala cuando se requiere Y en todo lo bueno desde que me acuerdo me aplaudió siempre Y ya es muy directa, no se anda con cuentos Y luce contenta si nos ve contentos Mientras yo crecía fue mi confidencia Y cuando mi papá me quería chingar se ponía enfrente Tal como una fiera defendió a sus crías Aunque de una pela nadie se moría Me arrojó en sus brazos antes de dormir Y le echó agua al caldo pa' hacerlo rendir Me ayudó a que dieran mis primeros pasos Tengo demasiado para presumir Les presento a mi madre La mujer que nunca me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las buenas y malas Yo no sé qué haría si un día me faltara Mi tesoro más grande Hoy le doy las gracias por traerme al mundo Yo nunca le he dicho que la quiero mucho Y que en mi camino siempre la presoro Ella es punto y aparte Si es pa' desahogarme Sé que no me ignorar No quiere doblar Parece pocas veces llorar Tengo como madre A una gran señora De verdad De verdad Muchas gracias Por todo tu cariño Por tus consejos Por enseñarnos cómo ir por la vida Que Diosito Hola que tal Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estamos transmitiendo en vivo en directo De Producciones Luna Desde San José de la Hacienda Para quienes van acá Muy bien Gracias Ellos lo están viendo Y también les mandan saludos Y están contentos de verlos A través de la distancia Y a través de Producciones Luna Gracias por las redes sociales Bendita las redes sociales Que bueno Que acerca a las familias A la señora Isidra González Márquez Pues se le desea Muchas felicidades La verdad Y que cumpla muchísimos años más Y Dios nos las conserve Por siempre Y así Bien que se ve de salud Y que diga salud también al ratito Claro Pues si no Falta eso Pero eso más al ratito Con calma Con calma Todo es Vamos empezando apenas Con calma Esto apenas empieza Esto apenas inicia Este es el arranque ¿Sale? Bienvenidos Siéntanse en casa ¿Sale? Sí, gracias Bueno, ya estamos llegando Bueno, ya estamos llegando Y las cocineras ¿Dónde están? Vamos atrás a la cocina Aquí con Isidra Isidra González Márquez Miren nada más Miren lo que tiene preparado Miren las cocineras Miren nada más Aquí Ellas preocupadas Por atender a sus invitados Que bueno Gracias por esa atención Esa hospitalidad Que nos da Aquí en San José La Hacienda Muy bien Además Riquísimo Todo ¿No? A ver No les estorbo Para que continúen Trabajando Sabino Mira nada más Sabino Lo que te estás perdiendo Bueno Algún día Vas a probar Todo eso Ojalá Que sea muy pronto Claro Mira nada más Así es Luzeli Cortés Dice un saludo A la festejada A la señora Isidra González Márquez Ove Nava Saludos para la familia Nava Rodríguez Y González Márquez Claro Claro que sí Ya están tus saludos Aquí en vivo Y en directo Claro Puede Mandar sus saludos Y yo se los hago Llegar a través De Producciones Luna ¿Vale? Aquí estamos Mi esposa de mi suegra Se llama Flaviano Navasar Flav Flaviano Ok Me dijo que iba a venir Y fue No, no, no No, no No, no Dile que gracias Aquí está Aquí está Aquí está A mi tía Jaime Y tú Es Aby Mucho gusto Que me estás viendo De allá Y yo de aquí No me veo Salud Hace calor y nos estamos echando. Así es, así es que bueno. Saludos a todos. Saludos Correales. Tiene la barriga. Tiene que se revienta de amor por él. Si puedo. Así es. Y como? A lo que te destruye chancha. Y Riata no te revientes porque vamos empezando apenas. Si no? Aguantamos para la once. Eso. Todo listo. Ah ya no, la chocoyota. Es donde esta? En el norte. En Denver, Colorado. Ahora es la ultima. Este es Fanny. Ah si hola. Este es Fanny. Ajá. Ajá. Si. Ya 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 terminaron. Ahí estas viendo todo. Gracias. Así es. Vamos a poner el bocado aquí. Buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Peregrín. Sí. Buenas tardes. Ah sí, la cumpleañera. Buenas tardes. Felicidades. Diga. A ver Vamos a saludar a los de los chicos Que diga algo como quiera No me voy a saber Si Eso Ah Sabiendo con amada Exactamente Mira ya están llegando aquí Gracias Pásale Gracias Doña Isidra González Márquez Eh Un mensaje A sus hijos allá A los que están viendo allá en Denver Colorado desean que usted Les diga algo Les mande un mensaje Lo que usted quiera A decirle Está en su momento Puede hacerlo Lo que usted quiera Sé que en el momento es difícil Pero Pues algo Que usted tenga que decirles No Como si los tuviera aquí enfrente Y que Dios los proteja Esos son Estos son buenos Muy bien Ah Le mando saludos a Sabino Nava González A eso A su papá Eso Hay a mi nera Este Amada Adame Garibay Muy bien Y mi nieta Liz Eso Eso Claro Hay a mi hijo Que está allá A lo mismo California Este Eduardo Nava González También le mando muchas saludes Que se la pasen bien En este En estos tiempos Claro Muy bien Que bueno sabes palabras Todo gracias Gracias don Javier Gracias Bueno pues continuamos aquí La señora Isidra González Márquez Está cumpliendo 73 años El día de hoy Aquí lo dice muy claro Y ya están Feliz cumpleaños a la señora Isidra González Márquez Y a su esposo Flaviano Nava Sánchez Si esa ya está todo listo Ya están aquí los arreglos Que le acaban de traer No cipollas No 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 Ay Chenga Me estoy preguntando Que ya le割an de la mano No 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 Todo esto Desde el primer día Vale Que le hubiera ¿No? Mor confrontation ¿No? Dekar Pal cole Espeide ¿Eh? Clae mm ¿Te vas a aquel gordo? ¡Aprovecho! 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 ¡Ya sabe! ¡Ya dice que se va a echar doble! ¡Como ya no esta aqui! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dice que es salud, salud! ¡Salud! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Está muerto! ¡Está vivo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Dice que es igual que no pasa los años por ti! ¡Está en vivo! ¡Ajá! Y aquí Néstor porque no queda tan bien que se ve igual, está joven ¡Ajá! 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 ¡Anda grabando acá! ¡A casa! ¡Ajá! ¡Ellos vivían aquí! ¡Ah, de esa casa! ¡Ah, claro! ¡Vamos por ahí! ¡Ajá! ¡La estás viendo! ¡Ahí vienen las muchachas! Ella se llama Gaby, la de Lipe ¡Ajá! Ella se llama Gaby. ¡La estás viendo! ¡Ajjá! Yo creo que sí, ¿lo? ¡Anda! Viene con un niño, una niña, una niña preciosa. Ajá. Ajá. Guapa. Sí, anda acá filmando mientras no llega la gente anda filmando por acá. Ajá. ¿Quién se vive? Eh, está cambiando, que un ratito viene, porque está... Ahí vas a ver la casa de mi... La casa de mi Cuma de Toña, frente, acá, a este lado. Ajá. Vas a ver enfrente la casa de mi Cuma de Toña, de la Belanda. ¿Usted se dijo que grabara por acá? No, Sabino, Sabino. Sabino. Ajá. Sabino, nada. Con la mala. A ver ahí, llame a Marco, ahí está. Ajá. Ajá. Ahí está. No, corra. Ajá. 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 Marcos. Ajá. Ajá. No quiere salir en la pantalla grande. Ajá. 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 Es Amada, tu hermana, dice que es grabada aquí, quiere ver, te quería ver, pero es que luego corriste, te dio la risada, ella, ya, 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 ya. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Doña Isidra dice Liz Nava que la quiere mucho. Igualmente yo también la quiero mucho, mi nieta. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Que Dios le eche su bendición en su trabajo! ¡Sí! Y que esté bien donde quiera que esté. Y que se porte bien donde quiera que ande. Y Dios que la llene de bendiciones. ¡Sí! Que la llene de bendiciones en su trabajo. Estos son los consejos de la señora Isidra Márquez González. O González Márquez nos viene. ¡Sí! Continuamos pues. Aquí ya es el acto de presencia. Eh... Quienes van a poner el ambiente ya están yendo, ya están listos. Ya están casi preparados. Listo muchachos. Ya mero. Eso... 10 minutos ya estamos listos. Estamos en vivo y en directo para las redes sociales. Para todo el país. Para todo el mundo. Para los Estados Unidos. Para cualquier parte. De donde pueda llegar nuestra transmisión. ¿Sale? Ahí estamos, estamos. Los saludos ahorita ya vamos. Ok, sale va. Producción es Luna siempre presente en los mejores eventos. ¿Sale? Gracias. Unos susalecitos. Una suavecita. Una suavecita. ¿Una suavecita. Una suavecita. Una suavecita. Unos susalecitos. Con un cabrecito es el máximo que se me viene a la casa. Se puede ver el último que tengo. Acabo, jalaba un recado. Tiene que ver con un lado. Hola Jepi, buenas tardes. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. 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 Espérame ahorita estoy subiendo un video. Ya? Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame. ¿Dónde está? Ya está Hola, buenas tardes, buenas tardes, bienvenido Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenido Bienvenido a la raza Bienvenido, buenas, buenas Estamos en vivo y en directo en las redes sociales A través de producción de Luna Ya los están viendo Ya los están viendo allá En Denver, Colorado En Tennessee, en todo Estados Unidos Sí, sí, pues ya estamos allá Así es Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Ya está Buenas tardes. 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 Liz Nava dice hola, tío Vale. ¿Quién es tío Vale? Liz Nava te está saludando en vivo y en directo allá en la red social. ¿Cómo estás? Aquí está tu familia, aquí está todo. ¿Sale? ¿Sale? Ya andamos. Exacto. ¿Qué bueno? Ah, no, pero todos ya llegaron. ¿Qué bueno que ya llegaron? ¿Sale? ¿Papá, papá? ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Ahí está listo! Dice que así está triste Dice que tu cerveza la está viendo ¿Ahí está? ¡Ahí está Moje! ¡Eco ve el celular! En las redes sociales ¿Este es Moje? Está viendo producción de Luna, ya en vivo y en directo aquí están las gemelas aquí están las gemelas les manda saludos para todos gracias gracias los aplausos en esta bonita tarde bueno pues nos dicen que las mañanitas un poquito más tardecita más al rato le ponemos las mañanitas compadrito chui bueno pues nos invitamos a la pista para que bailen disfruten de la paz y vienen en esta bonita tarde bienvenidos bienvenidos vamos a invitarnos a bailar dice el perrito dice así vamos bailando a la pista venga sabiente sabiente arriba la pescada los aplausos que se escuchen hay compadre que creen que pasó se murió el perrito aquí en medio con mucha tristeza me quedé por el perrito que me dio sol con mucha tristeza me quedé por el perrito que me dio sol vamos bailando a la pista arriba las mujeres arriba los chavalleros salidos arriba salientes arriba la pescada hay compadre que creen que pasó se murió el perrito que me dio sol se murió el perrito que me dio sol con mucha tristeza me quedé Por el perrito que mereces Con mucha tristeza me quedé Por el perrito que mereces Ahora que me va a decir usted Me va a decir que no lo cuide Ahora que me va a decir usted Me va a decir que no lo cuide Ay compadre eso es lo que pasó Se murió el perrito que merece Ay compadre eso es lo que pasó Se murió el perrito que merece Y la pentejada ¿Dónde están los de la sierra? Aquí estamos bailando Vamos a pasar Producción es Luna ¡Eso! 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 Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Así tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Así tanto que te quería mujer Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Así tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Así tanto que te quería mujer ¡Ay, ¿por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ya me voy a dar ¡Váyanos, váyanos! ¡Váyanos, váyanos! ¡Buena nueva! ¡Váyanos, váyanos! 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 ¡Váyanos! ¡Váyanos, váyanos! 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 ¡Váyanos, váyanos, váyanos! ¡Váyanos, 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 váyanos! Apártame el hotel Si es amante Voy traccionera Conmigo en la camela Que te destruyan Apártame el hotel Apártame el hotel Si un grata gris Se derrumbara Me ría de gallera Que te destruyan Apártame el hotel 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 ¡Gracias! 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 Vale, 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 rico, 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 rico. Oye, chino, a ver, a qué van a... 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 Oye, chino, a ver... Amada y Sabino, saludos para la familia González de San Juan Las Palmas, de parte de su sobrino, Sabino, Nava y familia. Ahí están sus saludos, Amada y Sabino, ahí están en vivo y en directo. Bueno, pues vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, algo zapateadito para levantar el polvo, se llama y dice, compadre, ¡suéntala! Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita, vamos a darle un poquito de musiquita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. Vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita, vamos a darle un poquito de musiquita chilenita. ¡Venga! 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 Amada quiere ver bailar a su hermano Marcos Garibay, un saludo. Amada quiere ver bailar a su hermano Marcos Garibay, un saludo. Ahora le dio una vez, hasta luego de tarde pues, dale va. Ahí está pues, misión cumplida. Mi hermano, mi hermano, ahí está, mira. Mira los hogares, ahí están. En vivo y de todo color, dale. Y remachada la puerta negra. Porque sus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. En vivo y de todo color, dale. No pienso en que están por el ser el al 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 al. Abre la puerta, la puerta de la sala cerrada Si no, la puerta no es la culpa Que tu guarden y no estés llorando Tu a mi me quieres y yo te quiero La puerta de la sala cerrada Daniel Sánchez, ahorita te la saludo, Daniel, dame chance Ahorita te la saludo, Daniel Sánchez, Juan Abre la puerta, que se va a bailar Voy a bailar, que el espíritu con la canción Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no bailo nada Te deslumbro hacia el oro Y el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Este no lo borrarás Arriba las chinguitas, se visitan abuelas Los matrimonios, arriba, arriba, arriba Arriba las chinguitas Arriba las chinguitas Lo que estás escrito en el cielo Lo que estás escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Con estrellas y los sueños Para que si alguien te quiera Sepa que yo lo quiero No te preocupes No necesito respuesta Moisés desde California Que se la pase muy bien y que siga cumpliendo muchos años más Son los saludos de Daniel Sánchez De sus nietos Daniel y Moisés Desde California Muy bien, aquí están tus saludos Daniel Comisión cumplida Producción de Luna cumpliendo siempre Con tus comentarios Y buena vibra para la festejada ¿Sale? Claro, aplausos fuertes para la festejada Claro que sí Amada y Sabino Adame Saludos para Elida y la tía Tacha De parte de Sabino Y su amada Y amada desde Colorado Para seguir bailando Disfrutando de esta buenísima fiesta Arriba nochesicada Para la tía Elida y la tía Tacha De parte de Sabino y amada desde Colorado Ah, sale Pues hay tantos saludos cordiales para todos Y también Con nueva guía reciben tus saludos Sale amada Amada y Sabino Bienvenidos Gracias ¡Gracias! El cinta ¡Gracias! ... ¡Adiós! 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 Hoy está conectada. ¡Adiós! 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 y 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 me parece que se había acabado un brindis familiar verdad? venga fuerte los aplausos para festejar las señoras y señores enfoquen en la cámara de este lado Producciones Luna Producciones Luna presenta los mejores eventos Claro adelante listo muy buenas tardes público en general con el permiso de la quinceañera la señora Isidra González Márquez me permito dirigirle las siguientes palabras a nombre de su hijo Sabino Nava González distinguidas personalidades que se encuentran aquí presente familiares amigos a nombre de la señora Isidra González Márquez para mi es un honor darles la más cordial bienvenida esperando que su estancia en este lugar sea de su agrado les doy las gracias a todos que hoy nos honran con su presencia les doy las más sinceras gracias recibe felicitaciones de tu hijo Sabino Nava tu nuera y tus nietos aunque la distancia nos separa siempre estás en nuestros corazones gracias gracias mamá por darme la vida por estar en tus brazos te quiero mucho hoy mañana y siempre tu hijo Sabino saludos para la familia que nos visita de San Juan Las Palmas de Cruz Grande y a todo este hermoso público que en esta tarde nos honran con su presencia Isidra yo quiero felicitarte también te deseo muchas felicidades que Dios te bendiga siempre y a nombre de Sabino que platicando a través de teléfonos me decía que te escribiera las siguientes palabras quiero que las escuches pero que no vayas a llorar como el año pasado dice alegre como la aurora sonriente al amanecer un día me distes la vida y en tu vientre me formé velaste junto a mi cuna tus noches las hiciste día y al verme dormido en tus brazos alegre te sonreías tú guiaste mis primeros pasos y me enseñaste a hablar si tropezaba y caía tú me ibas a levantar y cubriéndome de besos me venías a consolar ese amor ese amor que tú me has dado en nadie más lo he encontrado ese amor que no se compra regalo que Dios me ha dado ahora que ya soy grande te he desobedecido pero tus ojos pero tus ojos me dicen que tú siempre me has querido gracias por darme la vida gracias por quererme tanto gracias por estar conmigo y gracias gracias por seguirme amando te quiere mucho tu hijo Sabino Nava González felicidades Isidra que Dios te bendiga y te pide muchos años solo quiero agregar lo siguiente hace 73 años que Taurina y Faustino se regozaban con una felicidad infinita por ver a Isidra por primera vez en sus brazos ese amor que hace 73 años hacía sonreír a esas dos grandes personas que en paz descansen hoy quiero verte sonreír Isidra al lado de tus hermanos tu esposo sus mueras tus hijos nietos familiares y amigos vecinos que hoy te honran con su presencia en esta hermosa tarde gracias a todo público hermoso que hoy contagian a Isidra de esa alegría de esa felicidad y quiero que hoy la hagamos sonreír y hacerla sentir feliz gracias que se diviertan y que tengan una feliz y excelente tarde noche gracias 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 Liz Nava dice dígale a mi abuela que la queremos mucho que no se ponga triste que la queremos mucho yo lo quiero esas son las palabras de Liz Nava gracias 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 No lloraste, era así. No lloraste, no lloraste, no lloraste. No lloraste, no lloraste, no lloraste. No lloraste, no lloraste. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! En el cinto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me viene, yo pido a la que me viene Yo quiero a la que me viene, yo pido a la que me viene Yo quiero a la que me viene, yo pido a la que me viene Y yo pido a la que me viene La que me viene, yo pido a la que me viene Y yo pido, y yo pido, y yo pido Muérelo, muérelo San José de Hacienda es grande Muérete, muérete ¡Adiós, hija! y 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 a ver a ver amada y sabino a dame saludos para mi comare soyla de parte de amada a dame y 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